El mensaje para toda la gente del Urunda y acá estamos con el Alberto, un italiano más, hijo de uruguayo, jugador de fútbol también acá en Italia. Bueno, le mando un gran cariño para todos, ojalá que la cosa esté saliendo bien allá. Bueno, extraño mucho los domingos por la mañana estar con la verde, pero bueno, esto es una oportunidad única que de repente es la vida y estamos acá disfrutándola al máximo. Está lleno de mujeres, no saben lo que es esto, es un descontrol. Es Alberto, decirle algo a la gente allá del cuadro de fútbol. ¿Cómo no? Hay para cada uno, hay para todos. Hay para todos, acá hay mil, hay culo y teta por doquier, a lo pampa. Bueno, me despido con una canción, un himno nuestro que es... Yo soy el Urunday, la vuelta vamos a dar en Italia, desde el Prado hasta Italia, te voy a alentar y nadie va a entender lo que es esta pasión de la gente que te lleva. No, 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 no. Bueno, le mando un saludo grande a Shakira, le mando un saludo grande a La Pocha, le mando un saludo grande a Lorena, le mando un saludo grande a Paola, no me quiero olvidar de ninguna de las chicas de Urunday.